Yo soy Julio M. Schilling y en nombre de Patria de Martí, de Cuban American Voice y Alianza Democrática les doy la bienvenida a otro simposio, un ciclo de conferencias que hemos titulado Simposios por un Mundo Libre. En esta ocasión el lema es el putinismo, la meta del castrismo. La idea es tratar de entender mejor qué queremos decir con el putinismo, o sea, el modelo postsoviético que transitó de la caída del comunismo soviético, ver las características que tiene con el castrocomunismo, con la idea de evitar seguir ese curso. Recordemos que la caída de regímenes totalitarios no quiere decir necesariamente que se va a llegar la democracia, hay muchos que simplemente van en migración hacia otros modelos despóticos. Les voy a presentar a los panelistas dentro de poco, pero les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí presente, al Condado Miami-Dade por facilitarnos el uso de la conferencia, a todos los amigos en los medios de comunicación, los medios sociales y muchas personas como ustedes que compartieron los avisos y los enlaces para regar la palabra y hacer que esto sea posible. Le damos las gracias también a Radio República, que esto se está transmitiendo en vivo por diferentes plataformas, Patria de Martí, el canal de Wenceslau. Radio República va a transmitir esto hacia Cuba en su totalidad, de modo de que eso se lo agradecemos. Agradezco a José Tarano, el productor técnico de Patria de Martí, y sobre todo le damos gracias a Dios por así hacerlo todo posible. Dos anuncios antes de lanzar la conferencia. Primero, esta noche le íbamos a dar un premio a Alberto García Menocal, pero hubo un imponderable de que la placa, primero no pusieron bien el apellido y no quería cometer el error que cometimos con Marco Antonio Ramos, y no estaba lista. Me dijeron que iba a estar lista y no estaba lista. Entonces, para el próximo simposio, que va a ser el 19 de mayo, ahí se lo entregaremos. Y aprovecho para anunciarles el próximo simposio, 19 de mayo, pues el tema obligado, la partida de Martí entre los panelistas, José Raúl Vidal, que está con nosotros, Eduardo Lolo y Teresa Fernández Zoneira. Nos van a acompañar en esa noche, el 19 de mayo, aquí jueves a las cinco y media de la tarde. El otro aviso es que uno de los panelistas, Manuel Milanés, que vive en un pueblo que se llama Ave María, cerca de Naples, que Alberto Luzárraga lo conoce bien, él también, aquí tenemos a Alfredo, también vivía por allá, tuvo un inconveniente y no le va a ser posible porque es un viaje como de dos horas. Guillermo Fariñas, que se estaba quedando allá, está aquí en Miami y me avisó que está en camino. Entonces, pues, él de todas maneras lo tenía programado para tercero. Así que la línea de batería la planeé perfecto porque así según fueron llegando. Así que según él llega, pues, se incorporará. De nuevo, el tema es, me parece, muy importante, muy importante porque uno escucha mucho del modelo chino, del modelo vietnamita como mecanismos potenciales que el castrismo quisiera desencadenar hacia eso y sin duda hay características que tienen tanto el modelo chino como el vietnamita que podemos decir serían aspiraciones del castrocomunismo. Sin embargo, ya hay una estructura muy parecida a lo que es el régimen dictatorial de Putin que lo haría mucho más fácil. El estilo de liderazgo es sultánico, personalista, es una cleptocracia, o sea, unos pocos se han beneficiado de lo que producen los muchos. Tienes una clase oligárquica, en el caso cubano es mucho menor porque hay menos riqueza, pero que está ligado directamente a la estructura del poder. Ambos regímenes son maestros en la desinformación. O sea, la desinformación explica el éxito de poder confundir al enemigo. Ambos ejercen el capitalismo de Estado y capitalismo concesionario. Quiere decir que ahí no ganas un centavo si no tienes una afinidad con el régimen. Entonces, es importante entender estas cosas y para eso tenemos a los panelistas Alfredo Gómez Llorens, economista, historiador, investigador, que nos va a hablar acerca de eso. Diego Trinidad, historiador, escritor e investigador, va a ayudarnos a descifrar esto también. Y Guillermo Coco Fariñas, que debo señalar un expreso político, líder de FANTU, del foro antitotalitario. En el 2016, yo después se lo voy a repetir cuando él venga, él me habló que estábamos hablando de procesos de posibilidades en Puerto Rico y me dijo, el putinismo, eso hay que tener cuidado. O sea, que él hace tiempo. Y Andrés Albuquerque me dijo que se lo dijo a él en el 2013. O sea, que parece que él lleva tiempo hablando de eso. Ah, y se me dio un punto. Las Fuerzas Armadas, tanto en el régimen de Putin como en el castrista, tienen mucho. Gazprom, que es la empresa principal de energía rusa, las Fuerzas Armadas tienen un mando Soraya extraordinario. O sea, que yo creo que desde ahí fue donde la tesis de Fariñas partía. Por favor, Alfredo será nuestro primer orador. Gracias.